Música Hermanas y hermanos, les agradezco su presencia aquí en nuestra Catedral para celebrar con todo el pueblo de Dios esta fiesta dominical. De modo muy especial a ustedes, hermanas y hermanos que se confirman, a ustedes, papás, padrinos y amigos que los acompañan. También agradezco la presencia de un grupo de fieles de la Parroquia de San Juan de la Cruz que vienen con su párroco el Padre Gonzalo y el Vicario Parroquial, el Padre José Luis. Gracias por celebrar aquí con nosotros. Y como todos los domingos, enviamos un saludo a las hermanas y hermanos enfermos que comparten con nosotros la fe y la oración. También muchos fieles, a través de la televisión y de las redes sociales, nos acompañan en esta misa. para todos mi agradecimiento y mi oración. Hemos oído la palabra del Señor, siempre sorprendente, siempre sorpresiva. Hoy, destacan en nuestro corazón las palabras tan ciertas, tan reales, que dice el apóstol Pablo, Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Parece una contradicción, pero la vida de muchos cristianos y sobre todo, la persona de Cristo, demuestran que es verdad. ¿Dónde está la fuerza de Cristo crucificado? ¿No es acaso la mejor imagen de la debilidad? Un hombre condenado y muerto en la cruz, impotente frente a los poderes del mundo, que termina clavado en la cruz. ¿No es la imagen más clara del hombre débil ante los poderes del mundo? Y sin embargo, para ustedes y para mí, ahí está la fuerza y la sabiduría de Dios. Ahí está la vida. Cristo murió. Cristo resucitó. Esa es la verdad que nos reúne este domingo. Lo débil según el mundo, según Dios, es la mayor fuerza. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Palabras que dice de sí mismo el apóstol Pablo, pero que sin duda, cuando él mira su experiencia de vida, la comprendió al mirar al crucificado. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cristo, verdadero Dios, Cristo, verdadero hombre, el Señor Jesús quiso vivir entre nosotros de manera muy normal. dirá San Pablo, que hizo ocupar el último puesto. Por eso, cuando va a su tierra, a Nazaret, la gente se hace muchas preguntas por qué este hombre tiene tanta sabiduría y hace milagros. no es acaso el hijo de un carpintero. Nosotros conocemos su familia, de donde le viene tal sabiduría e impresionados, muchos no podían creer, porque hermanas y hermanos, tanto a ustedes como a mí, nos impresiona siempre la apariencia, nos impresiona una persona poderosa, nos impresiona alguien que tiene títulos universitarios, nos impresiona aquel que nace en medio de la riqueza y sin embargo, Cristo nuestro Señor quiso estar y venir de otra manera para que la gente entendiera que el poder que Él tiene no se lo presta la sociedad, no es por los títulos o los reconocimientos humanos que Él es importante, es importante porque es verdadero hombre, porque es verdadero Dios, sin ninguna contradicción, verdadero hombre, verdadero Dios, calidad humana, naturaleza divina, ese es el misterio de Cristo que también debe iluminar nuestras vidas muy dados todos nosotros a dejarnos impresionar por los aspectos externos, por la imagen, por lo que las cosas parecen, pero Dios ha querido estar presente de modo distinto y también atención, su palabra, su mensaje llega del mismo modo, quien evangeliza al pueblo, los pobres, dice el Señor, cuando nos encontramos ante la verdad de Dios, cuando podemos pasar por alto las apariencias, cuando la verdad es verdad por ella misma, no sólo por aquel que la dice, este es el misterio de la fe, ustedes y yo llamados a creer. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!